Estos son algunos casos que lleva la Fiscalía General de la República y que amablemente nos comparte la información. Es el caso de mayo de 2017, el asesinato de Javier Arturo Valdés Cárdenas en Culiacán, Sinaloa, del cual hay ya dos sentencias condenatorias, contra Heriberto N., alias El Koala, por 14 años y contra Juan N. Elquillo, por 32 años de prisión. Igual que en el caso de Chiapas, que comentábamos hace unos momentos, también uno de los asesinos fue asesinado a su vez posteriormente, por lo cual ya no se pudo ejecutar orden de aprehensión y se mantiene una orden de aprehensión vigente en contra de Damaso N., alias El Minimi, como autor intelectual, que como ustedes saben está recluido en un penal en Estados Unidos y se encuentra pendiente su extradición. En el caso de Miroslava Brech, que fue asesinada en marzo del 17 en Chihuahua, hay ya dos sentencias condenatorias, una por 51 años contra un autor material y otra por un auxiliar por ocho años y están pendientes de ejecutar otras dos órdenes de aprehensión. Siguiente.